En partido disputado en el Roberto Bravo Santibáñez, Deportes Melipilla venció a Magallanes por tres tantos a dos. El partido comenzaba mal para los potros, ya que Paillaquio contiene penal a Parragués a los 25 minutos y el primer tiempo finaliza igualado sin goles. En la segunda parte llegaron las anotaciones, Reinero abrió la cuenta para Magallanes, igualó Tapia a los 26 minutos, cinco más tarde aumentó salas para el forastero, a los 35 Gutiérrez volvió a empatar la cuenta y a los 44 Parragués decretó el definitivo 3 a 2 en favor de Deportes Melipilla. El próximo fin de semana los potros se deberán desplazar a la vecina provincia de Talagante para enfrentar a Provincial Talagante.